con eso de él, de él con eso, mejor tu hermano que el, mejor tu hermano que se queme aquí bueno ya después voy a hablar de eso ajá si porque como le digo va no dijo nada no que ya vamos a empezar con todo con esta cuestión yo digo que nos vengamos la plaga, la plaga trabaja unas dos semanas dos semanas nosotros le quitamos el trabajo a él si el plan de le está para un mes, con nosotros lo hacen tres meses imagínense que venimos nosotros a trabajar dos semanas, terminamos la casa y el trabajo a él le quitamos el trabajo ahorita por ejemplo con esto que vinimos a hacer le quitamos como dos días de trabajo y entonces menos va a ganar él si el trabajo es salud que trabajen los enfermos no le diga eso porque 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 ama a trabajar él ama que se quede Dendioy Dendioy esta bicha nos hace burla ahora porque decimos Dendioy va a hacer más mejor que Dendioy vaya usted por la jota imagínese nosotros diciendo Dendioy hace un momento Dendioy 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 1500 500 500 con lo que mandaron con lo que mandó bueno lo que mandaron con Payba 7500 puede ser fichada más o menos o sea un poquito más o menos ok con eso se tiene para para el cajón pero lo hay que sumarle también la fosa séptica porque hay que o sea pensamos en el baño pero el baño no va a quedar sino que tiene que haber una fosa escéptica y tiene que pagarse la mano de obra el material si hay que pagar ahorita vamos a comer es como peña aquí abajo creo yo es peña abajo duro es como hay como donde construyó ticova que durísima si entra porque ahorita si ven ha pasado una calle pasa una calle atrás entonces dice lo que decía lo que no se consigue aquí son máquinas para el que digo ahora que costaba con una máquina pero igual a la fosa lleva sus tiempos se puede ir trabajando ahí de la parte que con mano de obra sí entonces hoy tiene la ventaja de que atrás veo que han pasado una calle entonces dice él que para para ya hablando con los dueños del terreno le dan permiso para pasar por acá atrás así que hay donde meter una máquina por lo menos así que ya se podría verlo de la fosa escéptica vaya entonces carmen tener siete mil quinientos dólares se van aproximadamente 15.000 digámoslo para dejarla así de toque así bonita ya la mitad qué pensamos para te gustaría dejarla terminada pero terminada terminada te refería a lo básico no es que eso sí alcanza me refiero terminada a cerámica por ejemplo piso si dios era lo importante el techo papá y donde vivir bien eso lo importante hay cosas que no te he hecho las puertas vaya entonces por ahí hay personas que han prometido ayudarle más a carmen por ejemplo no eva que dijo yo lo que yo estoy dispuesto depende como es depende si la carmen se ponga las pilas dijo está en ella entonces no él dijo esto esto es para empezar dijo yo estoy dispuesto a echarle la mano a carmencita también tiene que ver el comportamiento de ella en el canal y todo eso tiene que ver el avance de la casa todo eso yo sé que si mucha gente se va a unir más a la causa si lo silencio y lo también apoya apoyó a chelito también gabal que pone su parte ella vaya ya va el diablo también con su casa dice mira si la mona ya tiene el terreno listo la mona ya tiene el terreno hasta el peinado guapo que se ha dejado caer vaya entonces carmen estamos hablando de que te falta la mitad siete mil quinientos tenéis de falta siete mil quinientos para dejarla ya así como quien dice finalizada terminada también siento yo que meterte en la mente que un gasto de lo que haces ahora mejor me gusta porque cuando uno hace un esto miren los tiktoks termina sin nada uno mira en esas pestañas cinco bolsas de cemento anda pe ya diablo ya ya no no es broma no es broma si vos lo tomas de esa manera toda la vida vas a seguir así y tu proyecto lo vas a dejar como mira ahorita como primer objetivo es esto ya no llega a las tardes no 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 faltar a las reglas ajá mejorar en todo sentido este que más te falta ponerte las pilas en los en los videos mejorar tu carácter porque si vos sos así como tranquilita dulce en los videos vas a caer mejor también entonces son varias cosas que tienes que como te dicen primero enfocarte para que me digan bomboncito no salí no salí de noche llevate bien con tu compañero diabetes ajá el tema de los dos no salí de un chavo no salí de un chavo no salí de un chavo alejate de choco del diablo del diablo pero está bien acerca del ipe alejate de memo alejate de paterna del diablo del diablo dice pero si te alejas del diablo en este diablo yo estoy hablando del que es chino de sataná que está dispuesta a hacer vos de tu parte es que mira ha sido tan afortunada del carmen del carmen del carmen del carmen porque del carmen yo te voy a decir mejor del carmen porque el sol es un solo nombre mi tía se llama del carmen del carmen una tía se puede decir que se llama marta del carmen y del carmen del carmen entonces del carmen del carmen del carmen porque son del carmen también ok del carmen del carmen ok qué pensás hacer vos para lograr completar esa esa gran meta esa cifra esa esa cantidad de dinero estamos hablando que sólo tenés la mitad y te falta la otra mitad si tengo que ponerme las pilas desde ella porque imagina el tiempo avanzando y el bañil no se va a detener no se va a tener estamos hablando de ya tiene que estar desde ahora que me tengo que poner las pilas correcto este vaya lo primero que yo voy a hacer es pedirle a dios porque sobre todo sin que el sin exacto sin que el diga no sí o sí o no porque él toca corazones él le da la fuerza a las personas para que para que trabajen y tengan lo que tienen y le ayuden a uno va y yo voy a tratar de ahorrar para yo decir de lo que yo gané sí porque fíjate que fíjate que hay una gran diferencia yo se los he dicho siempre los bichos que han construido a decir me regalaron esta casa al decir yo también me esforcé para eso me voy a conectar en tiktok y lo que haga vista la casita y también de lo que yo gane voy a ir diciendo esto va a ser aparte yo así pido pero nadie me manda nada es porque hay que se pone la lástima por favor gente para mi corredor con mi corredor es bien raro él va ganando y le dice la gente ay no me ayuda y él va ganando y el y también que dice el ip por favor gente antes que sean las 10 porque cama me regaña que me conecte mantén ya manden ya que cama me regaña que me conecte después de la 10